El 100% de la obra gris del nuevo estadio ya está lista, un 95% del techo también ya fue instalado. La obra debe estar terminada para octubre, pero antes se deben afinar algunos detalles. La colocación de la cubierta, tenemos un 50% de avance, las butacas han sido terminadas, tenemos 15.000 butacas ya instaladas en el estadio de Enes Martínez. Estamos trabajando el terreno de juego, tuvimos una visita anterior y ayer de los especialistas en terrenos de juego de grandes ligas, ellos nos hicieron algunas recomendaciones encaminadas a mejorar la permeabilidad del suelo, estamos en este momento agatando esas instrucciones, mejorando la permeabilidad del suelo, es muy importante que no tengamos encharcamiento, que drene muy bien el campo. El Big Liger nicaragüense Denis Martínez, quien este 28 de julio cumplió 26 años de haberse coronado como el primer latino en lanzar un juego perfecto, acompañó el recorrido que realizaron autoridades de la Alcaldía de Managua en las instalaciones del nuevo estadio que lleva su mismo nombre. El astro del béisbol pudo conocer el sitio donde estarán ubicadas las oficinas administrativas y vestidores de los jugadores, además fue uno de los primeros en usar las butacas del estadio. Aquí está todo al nivel como tiene que estar, esto es algo de lo cual no vamos a enviarle a nadie, al contrario, toda la gente se va a quedar asustada, se va a quedar admirada de lo que está pasando, la evolución que está haciendo el gobierno de nuestro país para facilitar la estructura y especialmente ahora que se acercan los Juegos Centroamericanos, que esto sea algo de que dure por muchos años y esperamos la colaboración también de ustedes junto con la ciudadanía, pues que cuidemos algo que se ve bonito, mantengámoslo bonito. El recinto deportivo será inaugurado con un juego amistoso entre la Selección Nacional de Béisbol y China-Taiwán. Taiwán es el país que facilitó los recursos para que esto se lograra, entonces pues qué mejor que hacer eso, o sea, yo creo que también los equipos Grandes Ligas aquí se tiene que traer a un juego de exhibición de entrenamiento que es el tiempo indicado para ellos porque también se merece pues, se merece ver un enfrentamiento a nivel profesional, a nivel de Grandes Ligas que nos dé ese empuje que necesitamos para que se luzca mejor este estadio y sea más reconocido y más visto. El costo de esta obra es de 36 millones de dólares. Las instalaciones tendrán la capacidad de albergar a 15 mil personas. Cualquí de Chavarría, NotiVoz.